Déjame soñar Que yo soy con el que esperas Compartir la vida entera Cada día al despertar Déjame soñar Que tu alma y la mía Se han amado en otras vidas Que se vuelven a encontrar Déjame soñar El otoño en mi existencia De tu mano al caminar Que cuando estoy soñando Llevo hasta el centro de tu alma Voy y me meto en tus sueños Y me clavo en tu mirar Y entonces te amo intensamente Nuestros cuerpos se hacen uno En un sueño que es más vivo Que la propia realidad No me digas nada Quédate callada Déjame soñar Déjame soñar El otoño en mi existencia De tu mano en mi existencia De tu mano al caminar Que cuando estoy soñando Yo llego hasta el centro de tu alma Voy y me meto en mi existencia Hoy me meto en tus sueños Y me clavo en tu mirar Y entonces te amo intensamente Nuestros cuerpos se hacen uno En un sueño en mi existencia En un sueño que es más vivo En un sueño que es más vivo Que la propia realidad No me digas nada Quédate callada Déjame soñar En un sueño que es más vivo